Mata a los curas Un parasito que no paga ni puestos y que roban Son un guerrero, un guerrero mentiroso Que te engañan con la vida eterna No, ya estoy harto de torturas Y nos voy a exterminar Mata a un cura, mata a dos curas Mata a tres curas, esa es la cura Mata a un cura, mata a tres curas Mata a tres curas, esa es la cura Pero ratero Pero mentiroso Chataqueas con la vida eterna Y ves el cielo aquí en la tierra Y los pobres siempre juegan Y te robas su plata Y vienes con el viejo Acercándolos, ay, ay, ay Mata a un cura, mata a dos curas Mata a tres curas, esa es la cura Mata a un cura, mata a dos curas Mata a tres curas, esa es la cura Hoy hay un discípulo de Satanás Mata a tres cura, esa es la cura Mata a tres curas, esa es la cura No quiero en ti, que tu vas a ser ideal No te veo en tu fe, no te veo en tu fe Mata oscuras, mata dos curas 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 No te veo en tu perdón No te veo en tu amor No te veo en tu gracia No te veo en nada de ti No te veo en mis aires No te veo en tu reino No te veo en tus mentiras Y no te veo en tu palabra Mata oscuras, mata dos curas Mata tres curas, es la cura Mata oscuras, mata dos curas Mata tres curas, es la cura Mata oscuras, mata dos curas Mata tres curas, es la cura Mata oscuras, mata dos curas No soy de la cadena No soy de loco gay No soy de movimiento gay No tengo bandera Solo quiero matar a los curas Matan curas, matan los curas Mátanme curas, esa es la cura cura Matan curas, matan los curas Mátanme curas, esa es la cura cura Matan cureas, matan los curas Mátanme curas, esa es la cura cura Matan curas, matan los curas Mátan, mata, mata Mátan Mátanme curas, matan los curas ¡Mátan, mata, mata, mata! Gracias.